Tenemos una palabra relacionada a UTEDIC. Sí, y después de... exactamente, va a hablar Franco Boc, delegado justamente de la gente que trabaja en Colón, nucleada obviamente en el gremio de UTEDIC, y después de la nota vamos a comentar algo más justamente que tiene que ver con este tema. Vamos. Esta mañana llegamos a trabajar ahí, al Club Colón. Nos encontramos que no nos dejaban ingresar a la sede, a su vez que estaban vendiendo entradas los empleados administrativos. Nosotros tenemos un convenio que es el derrama por reunión, que está firmado por AFA, UTEDIC, y homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y bueno, nosotros les planteamos que no estaban violando el convenio colectivo de trabajo. Como no nos dieron respuesta, recurrimos al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo envió a los inspectores y contrataron que, bueno, el personal estaba presente a la hora de trabajar, que la boletería estaba vendiendo gente que no era la derrama por reunión, la que no le correspondía, y a su vez, bueno, que no nos dejaban ingresar a la sede. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes entonces? Bueno, nosotros en ese momento, obviamente el Ministerio de Trabajo labró las actas correspondientes, pedimos una audiencia para mañana, a la mañana al Ministerio de Trabajo, a ver si podemos seguir resolviendo este conflicto, porque no nos olvidemos que tenemos venta mañana, pasado y el domingo, y bueno, el domingo el partido. Y bueno, tuvimos una reunión con el presidente, con los abogados, con la gente del Ministerio de Trabajo, y bueno, los representantes de UTEIC. Y bueno, ahí nosotros le planteamos cuál era la problemática, le dijimos que no podían vender entradas sin gente derrama por reunión, y él dijo que, bueno, Vignati dijo que él hacía lo que quería, que él manejaba todo, y que era su decisión, pero le dijimos que estaba violando el convenio colectivo de trabajo, y dijo que a él no le importaba, que bueno, que lo único que nos ofrecía es trabajar con un solo boletero. Nosotros, la verdad que había mucha gente esperando, de temprano, la gente nos preguntaba a cuándo van a habilitar, nosotros le respondíamos, la verdad no sabíamos, y bueno, nosotros le dijimos, bueno, está bien, con un solo boletero, hasta mañana que vamos a ver el Ministerio de Trabajo cómo se resuelve, vamos a tratar de darle solución a la gente, a los socios. Franco, se viene un partido muy importante para la ciudad de Santa Fe, y también para el Club Colón. De seguir este conflicto, ¿van a tomar algún tipo de medida? ¿Están pensando esto? Mirá, esta noche tenemos asamblea, en el sindicato con todos los trabajadores, y nosotros en principio vamos a pedir que se le reconozca, a los trabajadores que hoy no trabajaron, que se le reconozca el pago de su trabajo, como corresponde, y a partir de mañana, trabajar normalmente. En base a eso, nosotros vamos a ver, ese es nuestro planteo, qué es lo que corresponde, lo de mínima diríamos, y en base a eso, resolveremos mañana, el Ministerio de Trabajo, a ver qué pasa, a ver qué respuesta nos da también el club. Con Yel Selec, vamos a meternos en lo que fue la palabra de Guillermo Ortiz, que habló también hoy, al mediodía, y está Yel Selec, en Boulevard y Rivadavia, es la estación de servicio de Santa Fe, en una esquina tradicional de la recoleta santa-fesina, Yel Selec, de espera, no solamente para cargar nafta, sino también para desayunar, para merendar, para hacer alguna compra de pasada, ahí está, Yel Selec, en Boulevard y Rivadavia. Habló Ortiz, el capitán de Colón. El capitán de Colón, uno ya de los referentes, e importantes, que ha marcado en un clásico, dos veces me parece, ¿no? Lo podemos contar dos veces. Una favor y otra en contra. Una favor y una en contra, habló Guillermo Ortiz, y esto decía. Cuarto clásico, te tocó ganar uno, empataste dos, ¿qué se puede esperar? ¿Se espera algo distinto de esto, de este cuarto clásico tuyo? Para mí va a ser igual, porque sabemos cómo, cómo se juegan los clásicos acá, sabemos que son muy trabados, y la mínima diferencia son en los detalles, y obviamente, como te dije, son detalles, esperemos, obviamente, estar nosotros en ese detalle, y hay que tener algo en cuenta, que jugamos en nuestra cancha, con nuestra gente, y la verdad que eso nos da un plus. El técnico ayer habló de valentía, de carácter, de imponerse desde ese lado, además de las características del juego, ¿pensás parecido? Sí, obviamente, sabemos que estos partidos se juegan con un poco más, de cualquier otro partido, y quedó demostrado, tanto anoche como Copa Libertadores, cómo se juegan los partidos especiales, y bueno, este es un partido especial, se tiene que jugar tal como es, y estar a la altura de lo que es el clásico, hiciste un gol en cancha de unión, y estuviste cerca, y está cerca, en los últimos partidos, estuviste cerca por ahí en el área también, lo vas a seguir buscando. Sí, obviamente, no quiere entrar la pelota, y más de local, pero bueno, esperemos que sea el domingo, que pueda entrar ese gol, y que la verdad que, que en sí, partiendo de esa base, la verdad que, que muy feliz, pero bueno, esperemos que entre el fin de semana la pelota. ¿Pudiste ver el partido de unión con San Lorenzo? Sí, estaba viajando para Santa Fe, y llegué para el último minuto, sí, la verdad que, ellos están muy bien, sabemos que, a qué los enfrentamos, obviamente, trabajamos toda la semana, en base de eso, y bueno, obviamente, también tenemos que enfocarnos, en lo que vamos a hacer nosotros. gracias. Gracias. Gracias.